de la mano. La charla la basé en este artículo, que básicamente es como un diccionario de términos para cirugía de mano. Uno de los autores es el doctor Luis Guilula y es publicado en el 2002. Entonces, para comenzar, vamos a hablar rápidamente sobre algunas proyecciones radiográficas, en donde inicialmente se toma la radiografía en posición neutra, que quiere decir que no hay flexión, no hay extensión, no hay desviación cubital ni radial y la pronosupinación es neutra. Entonces, la proyección de PA, o sea, posterior a anterior, se toma con 90 grados de abducción del hombro y 90 grados de flexión del codo. Y el rayo entra a nivel de la base del tercer metacarpiano. Acá pueden ver en la imagen izquierda, el paciente tomándose una proyección lateral con una flexión de 90 grados del codo y pues una pronosupinación neutra. Entonces, la PA, distinta a la AP, muestra la ranura del extensor carpi ulnaris en la base radial del astiloides cubital, como lo ven acá en la flecha. Y el radio se centra en la cabeza de capitate, con una inclinación de 10 grados para que se vea la superficie articular. Con respecto a la proyección AP, uno vería la astiloides cubital en el centro de la articulación, pues, del cubito distal. Entonces, con respecto a la inclinación del radio, pues, hay una medida, hay una línea central de la diáfisis del radio. Se toma un punto en, digamos que en la articulación radiocubital distal perpendicular a la línea de la diáfisis del radio y esta va hacia las astiloides del radio y esa vendría siendo una inclinación de aproximadamente unos 23 grados. Hay dos métodos, uno que es el método A, que es el método de Diveneto, que es tomando el eje, pues, de aficiario del radio y el método B, que es el método de Matashita, que es tomando el eje del culto. La radiografía lateral, para tomar una adecuada lateral del carpo, es importante ver la relación escafo-piso-capitate y esta debe estar ubicada, pues, el pisiforme debe estar ubicado entre la cortical anterior del escafoides y la cortical anterior del capitate, en el centro, justo donde está esta línea. Digamos que eso sería una excelente lateral. Y también tienen en cuenta la ubicación de la estiloides cubital y el borde, pues, con el borde dorsal del radio. Más o menos se toma con una inclinación, pues, de unos 25 grados, considerando la inclinación radial. En este artículo, hablan de que sería una posición excelente, aceptable e inaceptable para una proyección lateral de la muñeca. Entonces, acá podemos ver que el pisiforme está, pues, en la mitad entre la cortical palmar del escafoides y del capitate. Acá sigue estando entre los dos huesos, en estas dos. Acá sí está más palmar que el escafoides, entonces es inaceptable. Y acá está más dorsal que el capitate, entonces también es inaceptable. Con respecto a la relación radiocubital, aceptan una desviación dorsal menor a 3 milímetros o, digamos, palmar menor a 3 milímetros. Más allá de eso, pues, sería inaceptable. La proyección PA con desviación radial y cubital evalúa la traslación cubital, los pinzamientos, la inestabilidad ulnar-distal y es muy útil para evaluar las relaciones tanto del medio carpo como la radiocarpiana. Cuando se toma esta radiografía con desviación cubital, estamos haciendo, pues, también una proyección para escafoides. La proyección oblicua PA se toma con la muñeca a 45 grados de rotación interna y el rayo entra centrado en el escafoides. Y esto evalúa la región dorso-radial de la cintura escafoidea, que vendría siendo esta, y el pisiforme separado del triquetum. Hay diferentes formas de tomar una proyección de escafoides, una de las cuales es haciendo una elevación de 20 grados del borde radial de la mano, como lo ven en la imagen, el rayo entra a 35 grados de distal aproximal y el rayo va en dirección hacia la cintura del escafoides. Otras opciones es, digamos, empuñar la mano y hacer desviación cubital o, como les había dicho anteriormente, poner la palma contra el chasis con desviación cubital y el rayo entraría de distal aproximal con una angulación de 15 a 20 grados. Y eso lo que nos permite ver es, pues, acá toda la cortical radial del escafoides. La proyección para el túnel del carpo, entonces, hay dos métodos. Uno, que es haciendo la extensión máxima de la muñeca, en donde el rayo entra de 10 a 15 grados, centrado, pues, en el túnel, como a nivel del tercer metacarpiano. Y el otro es un apoyo palmar con extensión máxima de la muñeca, en donde el rayo entra aproximadamente a 40 grados del túnel. Y esta sería la imagen que veríamos, en donde, pues, podemos ver el pisiforme, el amate, el trapezoide, el trapecio y el trapezoideo y el escafoides acá. ¿Marie? Sí, doctor. Más que el amate es el gancho del ganchoso, pues, porque el amate lo ve abajo del ganchoso. Sí, doctor. Gracias. La articulación escafo-trapecio-trapezoidal, la forma de evaluarla radiológicamente es elevar la región tenar a 45 grados del chasis con una desviación cubital y el rayo va a pasar a través del trapecio. Y eso lo que nos permite es ver una proyección PA de la escafo-trapecio-trapezoidea y de la escafo-trapezoidal y de la trapecio-trapezoidal. O sea, estas tres articulaciones. La proyección oblicua semipronada se toma con una elevando la región tenar a 45 grados apoyando el borde cubital. El rayo entra a nivel de la cintura del escafoides y lo que nos muestra es la articulación escafo-trapecio-trapezoidal otra vez la cintura del escafoides que vendría siendo esta toda la región ventral radial o sea, la región ventral del radio que acá pues está un poco corta pero en una proyección más larga se vería y toda la región dorsal ulnar del carpo y la articulación carpometacarpiana del pulgar. la proyección oblicua semisupinada entonces hay una elevación de la región radial de 30 a 45 grados con la muñeca en supino y lo que ocurre es que el radio entra por el capitate y uno puede ver la articulación piso triquetral acá puede ver el gancho el ganchoso puede ver la cintura dorsal del escafoides básicamente eso con respecto a la adaptación del carpo ocurre cuando hay un mal alineamiento puede ser una desviación dorsal o una desviación palmar del semilunar por una normalidad extracorpórea normalmente se resuelve tratando la causa extra perdón corpórea no carpiana y depende normalmente de la superficie articular del radio de la cabeza del cúbito y de la forma y del tamaño de los huesos del carpo con respecto al plano axial y las luxo fracturas axiales del carpo entonces hay una proyección que se llama ball catcher o norgard en donde se toma se ponen las manos en posición a P se elevan los pulgares de 30 a 45 grados el rayo va en el centro de las dos manos y se proyecta la región ulnar y palmar de la mano y el carpo entonces acá podemos ver pues el gancho y el ganchoso hay otra proyección que se llama Brewerton View en donde se posiciona el dorso de los dedos sobre el chasis con una flexión metacarpo-falangica de 45 a 60 grados y esto nos permite ver la zona ventral de las cabezas de los metacarpianos el rayo entra con una angulación de cubital a radial de 15 a 20 grados esta es una medida para tomar el ángulo del carpo en donde hay una tangente de la cortical del escafoides y el semilunar y del semilunar y del trapecio perdón del trapecio no del triquetral del piramidal sí el piramidal con respecto a los patrones de inestabilidad capitol lunate es una inestabilidad medio carpiana en donde mediante maniobras de estrés a nivel del tubérculo del íster puede haber un desplazamiento dorsal del capitate y de la mate o de la primera fila de carpo como se ve en la imagen en esta lateral y una vez se libera la presión pues digamos que todos los huesos se reacomodan nuevamente y esto toca diferenciarlo del test de Watson donde hay una inestabilidad es del escafoides con respecto a las líneas de guilula son tres líneas se evalúan puede ser en la AP o en la PA en posición neutra la primera línea es la convegida de las corticales de la fila proximal del carpo la segunda línea es las corticales distales de la primera línea y la tercera es la cortical proximal de la segunda línea del carpo pueden haber excepciones de anormalidad de estas líneas cuando pueden haber huesos que son congenitamente más pequeños entonces por ejemplo que la distancia del semilunar y del piramidal estén alteradas puede alterar la primera línea de guilula que haya una faceta prominente del semilunar con el amate y pues solamente se utiliza la curvatura principal de los huesos sin incluir estas curvaturas la protuberancia carpiana es una prominencia ósea en la articulación carpometacarpiana del índice o del dedo medio y puede ser por múltiples causas puede ser un hueso separado puede ser un astiloides puede ser una no unión de una fractura un osteofito o una exostosis se toma la radiografía con una muñeca en flexión supinación y desviación cubital y más o menos se vería como esta imagen que vemos acá el cociente de altura del carpo entonces es una distancia entre la base del tercer metacarpiano hasta la superficie articular del carpo que vendría siendo LV y la longitud del tercer metacarpiano que vendría siendo esta distancia ese cociente más o menos tiene que dar este valor cuando hay otra forma de tomarlo que es cuando uno no tiene una radiografía que le muestre toda la longitud de los metacarpianos entonces se toma la longitud del capitate con la longitud LV que era la que habíamos tomado inicialmente y eso pues daría un cociente que da un valor distinto y para sacar un índice pues se mide la mano sana y la mano enferma y daría un cociente de uno ¿Marí? Sí doctor ¿y eso para qué se utiliza? Para ver si hay colapso en el carpo Muy bien Con respecto a las inestabilidades hay diferentes tipos de inestabilidades la inestabilidad disociativa nos habla de que hay lesión en los ligamentos intrínsecos del carpo o alteraciones en huesos de la misma fila del carpo Entonces ejemplos son una disociación escafolunar una disociación lunotriquetral o una fractura de escafoides Con respecto a las no disociativas ocurre porque hay una lesión de los ligamentos extrínsecos del carpo los huesos de la misma de una misma fila están sin alteración pero hay alteración entre una fila y otra y estas vendrían siendo las inestabilidades combinadas o complejas que pueden ser por la combinación de dos disociativas o una disociativa y una no disociativa Entonces la inestabilidad es una alteración permanente o temporal de la alineación en el plano sagital o coronal y desde este punto de vista pues el diagnóstico termina siendo radiológico Entonces lo que podemos ver acá en la radiografía P es PA es una diastasis escafolunar con una esclerosis a nivel de la articulación radioescafoidea y en la lateral podemos ver como el semilunar está trasladado hacia dorsal y está angulado hacia palmar al igual que el escafoides con la misma angulación hacia palmar entonces cuando la inestabilidad es disociativa con un patrón de inestabilidad volar con un segmento intercalado lo que veríamos es un escafoide es corto como se ve acá un semilunar triangular en la lateral se ve el semilunar con una desviación palmar y el escafoide también con una desviación palmar y el capitate si se va hacia dorsal cuando hay una inestabilidad disociativa dorsal pues combinada con un patrón de inestabilidad dorsal del segmento intercalado entonces puede haber una disociación escafo lunar y en ese caso como hay una alteración de la misma fila del semilunar entonces el escafoides se va en el sentido contrario se va en flexión cuando el semilunar se va en extensión o hacia volar Mari ¿Cómo se llama ese signo que está viendo en la radiografía APE? Este es el espacio de Territomas signo de Territomas muy bien signo de Territomas con respecto a las no disociativas entonces hay una inestabilidad radiocarpiana en el mediocarpo con las filas intactas entonces hay que recordar que la lesión ligamentaria es extra es extra carpeana y en este caso lo que se ve es que toda la primera fila del carpo se van dorsiflexión y el semilunar se van hacia el mismo lado que se va el semilunar ok si ha sido claro hasta ahora con respecto a las no disociativas con desviación volar entonces nuevamente vemos acá volar no volar es un verbo que no habla de la la parte palmar de la mano volar es un anglicismo que se utiliza mal vuelan las aves los aviones no la mano listo doctora entonces en 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 la no disociativa con desviación palmar se ve como el semilunar y el escafoides se van en desviación palmar acá entonces esto es básicamente como son el movimiento de los huesos del carpo cuando hay una desviación dorsal entonces el semilunar se traslada hacia palmar y se inclina hacia dorsal el capitate se traslada hacia dorsal y el escafoides se va en hacia palmar o en flexión y la forma de medirlos con los ángulos escafo lunar y luno capitate y radio lunar entonces si es disi los ángulos escafo lunar sería mayor acá 80 grados y el luno capitate sería mayor a 30 grados si la desviación es palmar entonces lo que ocurre es que el semilunar se va hacia palmar el escafoides se va hacia palmar y el capitate se va hacia dorsal y en este caso los ángulos serían un ángulo luno capitate mayor a 30 y escafo lunar menor a 30 con respecto a la inestabilidad carpo metacarpiana entonces hay tres tipos puede ser una subluxación una luxación y una luxofractura pueden ser o no inestables entonces acá en la subluxación vemos como se pierde la cortical de la base del cuarto metacarpiano y como hay un desplazamiento dorsal de la base del metacarpiano con respecto a las luxaciones entonces acá hay una luxación del primer metacarpiano hacia radial con pérdida de toda la congruencia articular y cuando se trata de una luxofractura acá podemos ver como a nivel del segundo tercero cuarto y quinto metacarpiano se sobrepone la imagen y en la lateral se ve como si un fragmento del capitate se ascendiera y la luxación dorsal de los de los metacarpianos entonces el carpo lo dividen por columnas y son tres columnas la columna central habla de la articulación radiolunar luno capitate y capitate tercer metacarpiano esta columna dicen que es la columna que se encarga de la flexo extensión con respecto a la columna lateral es la columna de soporte o la columna radial mejor y es móvil y pues sería el escafoides y con respecto a la columna medial es el triquetum y se encarga de las rotaciones con respecto a la diastasis entonces es la separación de dos estructuras óseas puede ser normal o anormal dependiendo si se trata de un hueso en proceso de soificación las diastasis no siempre son sinónimo de disociación pero la disociación es un mal alineamiento porque hay pérdida de la integridad de uno o demás ligamentos intercarpianos y eso puede alterar los arcos de guilula y la diastasis digamos en este caso escafo lunar se mide cuando hay dos veces la distancia de otra articulación del carpo la inestabilidad radiocubital entonces se ve mejor en TAC con respecto a las imágenes axiales y acá podemos ver como hay una luxación completa del cúbito con respecto al radio y acá ya está pues congruente y en este caso se ve una luxofractura en donde acá se ve un fragmento del cúbito en la AP y en la lateral pues está luxado el cúbito y se ve la fractura del cúbito a este nivel dicen que la luxación del radio distal y de la mano o sea dicen que la luxación son del radio y de la mano y que el cúbito es el que queda fijo por lo que está fijo en el codo la subluxación radiocubital entonces como lo había dicho puede ser evaluada con TAC y con resonancia magnética en dos cortes axiales en prono y en supino acá vemos dos cortes en prono acá se ve una adecuada congruencia articular y acá se ve una subluxación radiocubital con edema de tejidos blandos circundantes la subluxación puede ser palpable y puede aumentar con la supinación del carpo la inestabilidad tiene que ser evaluada comparativamente ya que puede ser asintomática y depende pues el subjetivo del impacto que tiene esta en la funcionalidad del paciente con respecto a las luxofracturas del carpo entonces acá podemos ver como toda la articulación radiocarpiana está descendida y acá hay una sobreposición del piramidal con el cúbito y acá vemos una desviación palmar del carpo con un fragmento acá radial fracturado las lesiones del arco mayor y menor entonces dividen la línea A vendría siendo el arco mayor y la línea B vendría siendo el arco menor en el arco menor digamos que cualquier luxación o disociación a través de los ligamentos perilunares incluyendo una abulsión del borde radial del triquetum estaría considerado dentro del arco menor y el arco la articulación radio semilunar vendría siendo la línea C que habla de la luxación lunar que ya es la última instancia de las inestabilidades perilunares la zona negra es la zona de mayor vulnerabilidad del carpo la impactación del cúbito con el carpo entonces acá evidenciamos esclerosis del semilunar y como hay aplaneamiento de esta articulación y eso puede generar dolor en el cúbito que aumenta con la desviación cubital y la supinación el pinzamiento radiulnar genera una artrosis de articulación radiocubital distal en donde la cabeza del cúbito converge y se articula con un radio que genera una curvatura hacia cubital este tipo de articulación puede ser una variación congénita y puede no generar síntomas con respecto a las luxaciones longitudinales del carpo se generan por un trauma longitudinal y puede generar luxación peritrapezoidal peritrapecial o periamate o peripisiforme las luxofracturas entonces hay fractura del trapecio hay fractura del amate y peripisiforme o del triquetum periamate con respecto a la luxación del semilunar usualmente es una luxación palmar y hay dos tipos puede ser ya la etapa final de la luxación perilunar con inestabilidad de la columna radial y cubital o una luxación sin daño ligamentario de ninguna de las dos columnas hay dos tipos de huesos semilunares y estas son variaciones congénitas el tipo 1 es donde no hay una articulación o no hay una superficie articular visible entre el semilunar y el amate y la tipo 2 en donde hay una carilla articular del semilunar con el amate y esto alteraría la línea 2 de guiluna la luxación del medio carpo entonces es una luxación entre la fila proximal y distal del carpo o de dos huesos en filas diferentes acá en la radiografía vemos como hay una luxación del semilunar del capitati y del triquetum y todos los otros huesos se van con el capitati la inestabilidad del medio carpo entonces puede ser un mal alineamiento entre las filas proximal y distal el ángulo capitolo lunate puede ser menor a 30 grados o mayor cuando las superficies dorsales de los metacarpianos y del radio son paralelas el mal alineamiento digamos que es más evidente con maniobras de estrés y típicamente generan una deformidad de inflexión de la fila proximal y hace desviación al hacer desviación cubital y la fila se extiende haciendo un chasquido la subluxación radiocarpiana palmar entonces se asocia con una fractura un barton reverso en donde hay fractura de la cortical dorsal del radio con desviación palmar del semilunar es muy inestable y el semilunar se puede desplazar hacia palmar o hacia un lado los ligamentos se insertan a este nivel y con la fractura se vuelve aún más inestable la luxación perilunar entonces tiene un espectro hay subluxación perilunar hay luxación perilunar hay luxofractura perilunar y hay luxación lunar digamos que el orden de ocurrencia es inician los fascículos radio escafo capitate después se va alrededor del escafoides y luego hay diferentes vías la luxación puede ser en cualquier dirección la luxación luno capitate y el semilunar mantiene la relación con el radio entonces tanto las lesiones perilunares como las lunares todos los huesos circundantes están luxados y la luxación lunar es la etapa final la luxofractura perilunar entonces acá podemos ver como el escafoides está fracturado y está rotado y acá vemos cómo está luxado el semilunar con un fragmento del escafoides que está rotado las la subluxación rotatoria del escafoides entonces hay una deformidad en hipereflexión con pronación y rotación palmar acá acá se ve este signo que es el signo del anillo el polo proximal se va hacia dorsal y rota hacia el dorso del radio y el capitate aumenta el ángulo radio escafoideo o capito escafoideo puede haber disrupción escafolunar y hay subluxación dorsal y este es el test de Watson que habla de esa inestabilidad escafoidea lo que se hace es que se fija con el pulgar la región palmar del escafoides y se fija el radio se lleva a la muñeca en desviación lunar y luego se lleva en desviación radial y el test sería positivo cuando genera dolor y cuando hay crepitación el colapso escafo lunar avanzado o la lesión tipo SLAC es una degeneración articular progresiva que empieza en la estiloides radial se va digamos que hacia cubital coge la articulación radioscafoidea lunocapitate y por lo general respeta la radiolunar puede ser por una disrupción escafolunar o alteraciones en la escafotrapecio trapezoidea y acá podemos ver como el ángulo pues del escafoides está aumentado con respecto al semilunar de 70 grados para estas lesiones se hace un procedimiento que se llama el procedimiento de Watson en donde hay una excisión del escafoides se alinea el radio con el semilunar y con el capitate y se artró de esas articulaciones la disociación escafolunar entonces es una alteración en el alineamiento y el movimiento sincronizado entre el escafoides y el semilunar como lo había dicho antes tiene que tener un gap dos veces mayor que cualquier espacio intercarpeano o mayor a 4 milímetros y pues ese es el signo de territomas con respecto a la inestabilidad triquetroamate entonces es una inestabilidad dulnar hay pérdida de la habilidad para mantener la relación anatómica de estos huesos con las cargas fisiológicas y las causas es por ruptura del ligamento triqueto amato capitate palmar y en el artículo pues siempre hay muchas controversias con respecto a que es un mal alineamiento que es realmente una inestabilidad hablan de que la inestabilidad solamente se puede medir de forma dinámica pues o con radiografías dinámicas y que las maniobras de estrés pues siempre tienen que ser comparativas porque puede haber una laxitud ligamentaria que nos dé como falsos positivos y eso es todo María Andrea digo María Ángela perdón creo que el artículo es un artículo muy bonito donde nos explican de una manera muy clara digamos la terminología que es lo que de alguna manera queríamos incluir digamos dentro de esta presentación que pasa es un artículo denso y necesita que cada uno de los conceptos que uno está explicando estén previamente masticados probablemente es un artículo un poquito avanzado para un residente de primer año pero creo que podemos tratar de hacerlo más didáctico para que no sea una repetición de imágenes y cosas yo les estaba diciendo ahorita en Petit comité a Jorge y a Luisfer que hiciste el mejor esfuerzo y creo que lo hiciste muy bien porque es un artículo muy bonito que vale la pena entenderlo y leerlo pero creo que lo que nos hace falta y vamos a tratar de mejorarlo no lo vamos a mejorar pues para la próxima vez que lo que lo que lo que lo discutamos creo que vale la pena ponerle un poquito más como les está diciendo yo a ellos de sustancia detrás de eso repetir una cantidad de cosas y hay cosas que se que se juntan unos unos en algunos digamos tópicos con otros entonces creo que vale la pena ponerle un poquito más de de sustancia cosa que vamos a ayudarte a que a que las cosas estén mejor no es una mala charla creo que hiciste lo mejor para hacer una charla amena de este tema que no es o sea de este artículo que es bien denso pero creo que vamos a hacer un esfuerzo para para que la cosa quede un poco más clara porque creo que no es suficientemente clara para la audiencia sí doctora sí es bastante denso el artículo el plan de acuerdo con la doctora y Mari muchas gracias hoy lo charlamos por la mañana y seguíamos ahí tratando como de organizar cómo iba a ser la presentación el plan con este artículo era para los residentes nuevos o los internos que están ahora rotando con nosotros saber definiciones que cuando hablemos de una luxofractura perilunar sepan qué es cuando hablemos de una disociación semilunar sepan qué es creo que es importante darles el artículo Mari si los tienes los reenvías por favor a todas las personas que estuvieron hoy para que los tengan y como siempre lo dije cuando empezamos a repartir este artículo la idea es que siempre hablemos el mismo idioma en cirugía a la mano y especialmente en la fundación pero creo que es un muy buen trabajo Mari es muy difícil pero muchas gracias muchas gracias doctor no Mari Angela hiciste muy buen trabajo porque como te digo es no no